Cablevisión convocó a las asociaciones de defensa del consumidor. Nosotros accedemos, porque la base fundamental de las asociaciones es el diálogo, accedemos a venir a escuchar cuáles son los planteos que nos pretende hacer Cablevisión. Y la realidad es que esencialmente venimos a hacer los planteos y a marcar las exigencias que venimos haciendo desde hace meses las asociaciones de defensa del consumidor para que Cablevisión respete los precios establecidos por la Secretaría de Comercio Interior con respecto al servicio de televisión por cable. En realidad el precio establecido por la Secretaría de Comercio Interior es 123 pesos. La realidad es que actualmente es aleatorio la fijación del precio por parte de la empresa, en algunos lados cobra 179 pesos, en otros lo maneja, depende a cuánto sienta la necesidad de competir con algunas cooperativas en lugares locales donde para poder desplazarlas del mercado utiliza precios por debajo de los costos. Hay un listado de puntos que nosotros las asociaciones entendemos que tiene que cumplir Cablevisión. Uno de los puntos es el ordenamiento de la grilla, de acuerdo a la normativa vigente, no ordena la grilla como la normativa exige, y por otro lado uno agrega ciertas señales que son obligatorias fijarlas. No es la primera vez que tenemos este tipo de situación con Cablevisión, venimos las asociaciones ya hace mucho tiempo, ya hace dos, tres años largos, teniendo distintas cuestiones con Cablevisión, la cuestión de la venta de una de FiberTel, que es una licencia caída, vencida, o sea que perdió la licencia y sigue vendiendo la licencia, esa licencia de internet. Bueno, es una serie de problemas. Nosotros entendemos que este canal de diálogo es bueno, pero no queremos que nos condicionen el diálogo. Si ellos quieren dialogar, nosotros también tenemos cosas para decirles.